¡Venga! ¡Aquí sí! ¡Venga dos! ¡Centro dos! Empezar mano izquierda. Empezar mano izquierda. Empezar mano izquierda. ¡Venga! ¡Venga, con tres! Una de estas vuestras. ¡Vale! 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 ¡Vale, empezá con tres! Lo lo había hecho con la otra mano ¿no? ¿O no? Haz la que pueda. ¿Te bailes? No, ¿le haces algo más raro que la mano derecha? ¡Vale, dale! ¡Vale! Por tres. ¡No! Pero espera Pedro. Abrió esta mano izquierda, sacó la otra… ¡Venga! Víctor y Pavón, ya podéis empezar a hacer las florituras que queráis. Vamos cambiando, ¿no? Pon la paralela a la de fuera, no a la de dentro, es mejor. Es igual, es exactamente igual que el otro, lo único es que es más espectacular. Venga, dos aquí, dos aquí, dos aquí y dos preparados. Venga, dos aquí. 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 Venga, venga. ¿Vais a hacer algo más? Ya está, pues fuera. Otro. No, si ya habéis chupado bastante cámara, venga, otro. Yo quiero salir mal. Víctor Ortega quiere salir mal. No, no, no. No, no, no. No, no, no.